Para Cronos el voleibol tiene un significado especial. Amor, salud, familia, hemos construido mucha familia, he conseguido muchos amigos gracias al voleibol, entonces unión sobre todo, fortaleza. Pues venimos trabajando muy duro durante todo el primer semestre del año, venimos preparándonos muy fuerte, mucho entrenamiento para esta competición. Este campeonato permitió dar reconocimiento a quienes practican esta disciplina deportiva sin ser tan visibles. Pues es como muy motivante para nosotros que se haya como reactivado el voleibol, que se esté dando mucho a conocer aquí en Barranca Bermeja. Pues como lo dijiste bien, no es un deporte muy conocido y pues nos motiva a los poquitos que lo jugamos como a crecer y a formar nuevos compañeros. y nuevos competidores para este deporte tan bonito. En masculino Cronos ganó su primer lugar, las mujeres fueron representadas por el equipo de Versalles, demostraron ser las mejores en la cancha. Pues aquí el campeonato lo ganamos con mucho esfuerzo, nos preparamos prácticamente muy poco porque todas no somos del club, pero gracias a Dios obtuvimos el primer puesto, quedamos campeonas, nos tocó con el equipo Cronos y gracias a Dios nos fue muy bien, nos fue muy bien gracias a Dios. La finalidad más grande de este torneo es afianzar la rama femenina que es la que está más suelta y poder dar así continuidad y poder proyectar todo el voleibol femenino a formar una selección Barranca Bermeja. Además a esto le sumamos que todos los equipos han dado lo mejor de sí, así llevando Versalles a ser el campeón del evento, donde nosotros nos sentimos muy satisfechos de entregarle este premio porque han sido personas muy dedicadas y llevan una trayectoria más larga, pues el club Cronos apenas ha empezado un proceso de formación de alumnos hace un año en la parte femenina. La final del campeonato de voleibol Cronos se disputó ayer en el Coliseo Luis F. Castellanos.